Muy buenas tardes, hoy vamos a aprender cómo utilizar una herramienta muy sencilla que viene integrada en Adobe Illustrator y que nos permite convertir las imágenes a curvas. Esta herramienta funciona sobre todo para el trazo de logotipos o de imágenes que sean planas, es decir, que no tengan degradados ni sombras. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a archivo y colocar. Con esto vamos a poner nuestra imagen sobre el lienzo. Aquí está la mía, la voy a alinear para el centro de mi hoja para que sea más sencillo. Como ustedes pueden ver, en estos momentos no importa si la selecciono con la flecha blanca o negra, simplemente me detecta que es un objeto que está insertado aquí. Lo que yo tengo que hacer es simplemente utilizar cualquiera de las dos flechas. Como ustedes ven en estos momentos las herramientas que Illustrator tiene aquí arriba son las herramientas para el trazo con la pluma, pero cuando selecciono la imagen estas cambian. Así que simplemente tengo que seleccionar la herramienta de calco de imagen, dar clic sobre ella y Illustrator automáticamente detectará cuál es la mejor opción. Como ustedes pueden ver, ya me dejó incluso un trazo más limpio del que tenía originalmente la imagen. Si estoy satisfecho con el resultado, únicamente tengo que apretar este botón que dice expandir. Lo que Illustrator hace es entregarme la imagen agrupada, lo cual quiere decir que si la selecciono con la flecha negra la voy a poder mover completa, como pueden ver. Pero si utilizo la flecha blanca puedo seleccionar únicamente una parte de la imagen. Yo lo que os recomiendo es que desagrupen la imagen, en caso de que sea una imagen como ésta, esto se hace yendo a objeto desagrupar y simplemente nos quedamos con la parte de la imagen que nos interesa, en este caso la parte blanca. Podemos borrar el resto, la parte negra, todo lo que no nos sirve y únicamente quedarnos con esto. Así, gracias a que lo desagrupamos, podemos cambiar el color del objeto que nos quisimos traer a nuestra mesa de trabajo. Esto se los recomiendo mucho cuando vayan a escanear logotipos, como por ejemplo el de hecho en México, que tengan que colocar en el trazo de una caja, pues esta herramienta es realmente bastante útil. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.